En la localidad de Puente Aranda queda el Distrito Graffiti, donde se exhiben llamativos murales que invitan a la comunidad a gozar del arte. Desde allí nos informa nuestro corresponsal David Bautista, quien nos contará acerca de este lugar de cultura. David, buenas tardes. Así es, muy buen día a todos los que se conectan a través de Noticias Capital. Los saludos desde el Distrito Graffiti, en la localidad de Puente Aranda. Prácticamente una exposición de arte al aire libre con murales impresionantes, pintados por artistas nacionales e internacionales. Sobre la carrera 53 con Américas, en plena zona industrial de Puente Aranda, el arte al aire libre ocupa un importante espacio de 4.000 metros cuadrados, en los que decenas de grafiteros realizaron obras monumentales que acaparan la atención de los transeúntes. Distrito Graffiti es una zona visitada por los capitalinos, quienes no pierden la oportunidad de tomarse fotografías en murales que también han servido de marco para grabar piezas audiovisuales como las de algunos grupos musicales. Esto se ve bastante urbano, bastante rural, muy bacano, muy bonito. No solamente se resalta un poco el arte de la gente de acá de Bogotá, sino que también representa un sitio turístico. A ver, ¿una selfie? Nada, mentiras. Lo que sí es cierto es que esta es la zona con mayor concentración de grafitis en Latinoamérica. Aquí participaron artistas de Bélgica, de Francia, de España, de México y por supuesto Colombia. Me inspiraron bastante a quienes admiro y seguimos ahí en comunicación. Así que creo que eso es lo que hace el graffiti, unir como muchos artistas. Fue muy divertida poder compartir con tantos artistas también de otros países que tienen otras costumbres y otras formas de vivir el graffiti. Y desde esta exposición de arte en Distrito Grafiti, Ruy Tearán, en Fondo para Noticias Capital Tava y Bautista, continúen ustedes con más información.